Solo la tiramina y la tiramina de Teotihuacán De Nuestra Isla es en el centro Se siente peor de bajar Se va a sentir bien el culero, eh Mira aquí para abajo Que verranquera No mames cabrón, me voy a vomitar Voy a llamar a... Voy a cantar Oaxaca Voy a cantar Oaxaca Oaxaca, Oaxaca A ver, compad A ver, tú dices que puedes, mira Estás a 30 km por hora a toda velocidad Hacia Bogotá Estamos a 3200 Ahora vamos a 2700 Y ahí viene el compañero Ah, si es el vehículo Ah, si es el vehículo Sí, 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 está funcionando Sí, 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 está funcionando No es vacío No, entonces, ¿qué dice Parse? No, no, sorry ¿Qué dice Parse? Me gusta el paseo Me gusta el paseo, muy bacano No, 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 no como edificio alto, para hacer estas torres paseo o paseo. ¡Ay, qué bonita! Se han ido para afuera. Qué bonita. Unicular con... ¿Cómo le llaman? ¿Camacoco aquí? ¿Cómo le llaman? Este... Claraboya. Claraboya. ¿Qué es esa mamá? Ahora me lo aclaraboya. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Pero no te de 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 de... Pero no te de 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 de. Pero no te de 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 de... Porque yo me decía hace un año y hace algo, pero es muy difícil. Pero aunque tú de 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 de... Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no.